Les contamos ahora una propuesta cultural para lo que queda de este mes de agosto. Es el Festival de Música del Camino de Santiago que recorre varios monumentos históricos del Camino Francés en Aragón junto a música sacra, danza o exposiciones. Hoy hacemos parada en el impresionante Monasterio de Siresa. Es la música que cada año atrae a más visitantes hasta los monumentos oscenses ubicados en el recorrido francés del Camino de Santiago. A mí nos gusta la música sacra y entonces venimos a disfrutar. A parte que es un lujo los artistas que vienen, el marco incomparable del Monasterio de San Pedro de Siresa que le da una resonancia especial. Es una gozada poder estar aquí en la Colegiata de Bolea, en Santa Engracia, son lugares chulísimos. Un evento que cumple ya 28 años y que además de música suma otras actividades para todos los públicos. No solamente hay música en el festival, sino que tenemos una exposición en el Museo de Ocesano de Jaca sobre los sonidos de la imagen que es muy didáctica y muy recomendable para ver incluso con niños y actividades de cine. Se estrenan una película sobre el cano Magallanes de dibujos animados el día 18. El arpa de Manuel Vilas y el cuarteto vocal Vandalia pusieron anoche el sonido en el Monasterio de Siresa. Para quienes no lo conozcan todavía, pueden acercarse hasta las localidades de Santa Cruz de la Serós, Canfrán o Castillo de Jaca para disfrutar con esta propuesta cultural.